Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos ustedes que nos ven desde cualquier rincón del mundo porque hasta de australia nos ven aquí estamos su canal el salvador en el campo saludo aquí conmigo a álex qué tal álex cómo estás muy bien contento de poder estar aquí en otro vídeo más compartiéndoles a la comunidad del salvador en el campo y como ustedes pueden ver aquí desde el potrero del rancho la esmeralda ya ustedes pueden ver el ambiente de invierno con el pasto bien verdecito y los animales corriendo porque estamos en pleno invierno verdad álex así estamos en invierno y los ejemplares que están acá belleza ricardo como siempre saben que él no es que sólo de ese tenga pero si es la mayoría de ejemplares de aquí del rancho la esmeralda son animales de la raza guir como este torito que vemos acá ahí por sus orejitas su famosa me gusta decir esta frase cabeza convexa así que y por cierto una buena noticia para los que se lo estén preguntando estos ejemplares no sólo se están exhibiendo para deleitar los ojos sino que están disponibles y están a la venta que te parece alex así es ricardo bastante está muy bueno los animales y la verdad que muy bueno que estén a la venta que puedan tener acceso a estos animales los amigos que estén interesados en ellos muy bien no puedo decir como siempre y sé que a algunos les molesta cuánto vale cada ejemplar este negrito estaba aquí ya verdad bonito esta será este sea como guirolando verdad alex o me equivoco y yo creo que es una guirolando ricardo por sus características esta otra creo que también o no sé bueno y nos van a decir en los comentarios pero lo mejor sería nos llaman ahí les contestamos para después enlazarlos con don jovel que es aquí quien atiende en este rancho sobre los precios yo quería mencionar algo que pues verdad alex en los comentarios vemos mucho de eso aunque hay un poco menos quizás ya nos hemos podido explicar en otros vídeos sobre por qué no damos los precios pero siendo acá recuerden en este caso por ser animales puros muchos incluso importados tengan en cuenta eso de que no va a valer 500 dólares porque yo escuché alguien que me dijo yo consigo una guir en 900 dólares pues yo les pregunté aquí a los ganaderos miren será posible y me dijeron no pues esa es una estafa no de guir propiamente porque el guir no pensemos en esas cantidades sino que hasta ustedes mismos a veces ponen en los comentarios quizás después de haber preguntado que uno va pensando de tres mil para arriba cuatro mil para arriba cinco mil seis mil y por si ya se me está asustando algunos han llegado a costar hasta diez mil y los que saben de genética dicen pues si es buen precio hasta incluso hasta barato suena porque la verdad yo mismo me sorprendo pero así funciona esto de los animales de buena genética así es ricardo y no con respecto a los precios altos que ha dicho 10 mil dólares no nos referimos a estos animales que estamos viendo si necesitan más información pueden llegar a los comentarios preguntar por el toro que han visto la novia que han visto el color nosotros con gusto les proporcionaremos el contacto correspondiente del señor jovel para que desde la información que ustedes necesiten muy bien así es que correcto es esa buena aclaración cuando dije los precios no me estaba refiriendo a ese que va y cuesta tanto porque eso ya se lo va a decir don jovel y él nos ha dicho que le digamos a ustedes y aquí lo hago que son precios negociables así es que ahí usted tiene que hablar ponerse de acuerdo con él y no crean que es pérdida de tiempo eso de ir y preguntar yo sé que a veces quizás uno dice es que para qué lo va a hacer perder el tiempo negociar con alguien jamás será perder el tiempo porque es parte del trabajo si al final la persona decide que no pues está en todo su derecho pero no es una pérdida de tiempo al menos nosotros tampoco lo sentimos de esa manera o no sé qué me decís al respecto mientras vemos este hermoso potrero no es bastante normal porque cuando tal vez alguna cosa nos gusta a nosotros pues preguntamos el precio igual con los animales y les gusta alguno tal vez no están del todo que los van a comprar pero pueden preguntar saciar las dudas no es bueno quedarse con las dudas excelente así es que si te fijas alex no sé si a vos te pasa pero no es que sea incorrecto pero últimamente ya no estoy usando el término guir lechero no porque no sean lecheros sino que digamos que no es en su originalidad no son propiamente para eso pero gracias a los que podemos decir veterinarios brasileños le dieron esa capacidad al guir un animal resistente al ambiente tropical y que puede producir mucha leche como ya hemos podido comprobar personalmente y muchos por ejemplo que también los han adquirido pues también lo han podido comprobar ellos mismos así es que es una raza bastante adaptable por eso se ha traído y ha funcionado bien aquí en el salvador y si ustedes pueden tener acceso a ellas también hay algunos encastes digo media sangre como los guirolandos que mencionábamos que están a la venta no sé si serán 5 octavos o plus tengo poco conocimiento de ellos pero si se ven que son guirolandos y guir que la verdad son bastante buenos resistentes y lecheros y aquí siempre googleando encuentro información donde dice que los guir toros vacas son la base de la ganadería tropical como es nuestro ambiente acá incluso en honduras por cierto aclarando el que dije honduras don jovel lleva ganado a honduras por lo menos hasta la frontera verdad por si algunos nos han preguntado eso pues si aquí lo aclaramos pero igual siempre nos pueden llamar fíjate que me parece interesante estos datos alex aquí antes de acabar dice que el ganado guir ejerce un destacado papel en la ganadería tropical y de tantas características una que a mí particularmente me gusta que soy miedoso con estos animales es la docilidad y el carácter así mancito como decimos que es bien dócil y creo que lo has comprobado también verdad y es fácil de ver porque cuando está junto a ellos no son enojados sino que se acercan bastante a jugar con uno así es que hagan sus capturas de pantalla digan este blanquito miren cuánto cuesta y los enlazamos ahí con don jovel pues ha sido un gusto amigos y nos seguimos viendo en otro vídeo de su canal el salvador en el campo